Son más de 120.000 las personas evacuadas allí en la región de Kursk tras la incursión transfronteriza que comenzó hace más de una semana por parte del ejército ucraniano que continúa avanzando allí en esa zona y dentro de esa cifra se encuentran las 21.000 personas de la región de Sumy como consecuencia de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Rusia en respuesta a esta incursión allí en la región de Kursk Hoy habló el Ministro del Interior Igor Klimko quien informó que 25.000 personas serán evacuadas esto en las próximas horas destacando que por el momento el 75% de quienes han sido desplazados a zonas más seguras son niños y niñas y también dijo que la mayoría de los habitantes de la región de Sumy hablamos específicamente comprenden por qué se está llevando adelante esta evacuación y también las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades tras la incursión transfronteriza allí en la región de Kursk y también las áreas están seleccionados por las autoridades comenzamos a ver Gracias.